En Puerto Rico, particularmente en la temporada de Navidad, está relacionada con el aumento de peso debido al alto consumo de grasas y carbohidratos. Por esta razón, se ha llevado a cabo un estudio para demostrar las diferencias entre los niveles de glucosa en pacientes con diabetes mellitus durante estos meses. Para analizar los resultados y orientar sobre los pasos a seguir, se encuentran con nosotros el Dr. Roland Xavier y el estudiante de medicina Alberto Ortiz Corrada, quienes participaron precisamente de este estudio. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches y felicidades. Igual a ustedes. Bueno, ¿en qué consistió el estudio que hicieron y quiénes participaron de este estudio? Bueno, pues déjame comenzar yo. El estudio básicamente se diseñó para hacerlo en pacientes adultos de 50 años en adelante que fueran diabéticos. Eso era lo que tenía que hacer para que pudieran cualificar. Bien, y básicamente tomamos muestras de seis laboratorios del área metropolitana, específicamente del área de Río Piedras, donde sobre 651 pacientes accedieron a darnos sus resultados de laboratorio, específicamente de una prueba que se llama la hemoglobina glicosilada. Rápidamente, esa glicosilada es una muestra que nos deja saber cómo está el promedio del control de esa azúcar en los últimos 90 a 120 días. Así que tomamos muestras en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo para poder comparar antes de la Navidad y después de la Navidad. ¿Y qué encontraron, Alberto? Bueno, pues los primeros meses fueron más bien los meses de control, ¿verdad? Y entonces ya los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, nos empiezan a dar los resultados porque la hemoglobina glicosilada nos da los resultados de los niveles de azúcar en la sangre de los tres meses previos en el paciente. Básicamente el resultado fue, Ramón Enrique, que subió dramáticamente, estadísticamente significativa durante todo lo que es el periodo navideño. Porque realmente se ve más alto incluso en enero y en febrero porque acuérdate que, como te dije, esta medida va hacia atrás en el descontrol. Eso por las comidas. Fíjate en esta gráfica que tenemos aquí, ahí tienes una gráfica donde el primer puntito que tú ves, que dice que está cerca de un 7.5, esa es la media de 7.5% de la hemoglobina glicosilada. En un diabético quisiéramos que ese numerito esté cerca de 7 o menor de 7. Fíjate dónde acabamos luego, que está bastante descontrolado, está cerca de un 9 algo, no veo... 8.7. 8.7, casi 9. O sea, estamos hablando más o menos de cuánto es el promedio de azúcar en la sangre que empezamos a cuánto que terminamos. Bueno, un promedio de los niveles de azúcar en la sangre usualmente empezamos en unos 6.5, menos de 6.5 un diabético controlado. Claro. Pero ya cuando están estos niveles, ya aproximadamente... Estamos hablando más o menos que el 7 y pico ese es como un 120 y pico, 130 de azúcar y el 8 y pico ya estamos cerca de los 200 y pico de azúcar. Y en general, ¿cuál es la realidad de esta enfermedad aquí en Puerto Rico? Porque sabemos que la diabetes está acabando con la gente. Sí, pues, Puerto Rico es el país dentro de todo el territorio americano, incluyendo América Central y todo, con la mayor incidencia. En el 2014 teníamos, ¿verdad?, la mayor incidencia y la prevalecencia de 14.8%. Eso es un número bien alto, ¿sabes? Es un número bien alto. Básicamente, el problema no solamente es que somos bien común aquí, sino toda la morbilidad y mortalidad que viene asociada con esa diabetes. Estamos hablando de problemas que van desde ceguera, pérdida de visión, problemas en los riñones, problemas de fallo renal. Es una de las causas principales que puede llevar junto con la hipertensión a una persona al diálisis. Problemas cardiovasculares, infartos, problemas en la piel, problemas de la circulación, hasta gangrena, todo tipo de complicaciones. Bueno, ¿qué le dirías a la gente para controlar esto, para controlarlo, especialmente durante la época navideña? Sí, pues, a los pacientes diabéticos les recomendamos que, ¿verdad?, nosotros tenemos nuestros platos típicos navideños, que lo lleven a los pasteles, a los pasteles, a los pasteles, a los pasteles, ¿verdad?, esto y los postres. El llamado aquí es a la moderación. Número uno a la moderación y número dos a las porciones. Y a negociar qué queremos disfrutar a cambio de qué otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, no puedes servirte un pastel, arroz con andule, entonces ensalada de papa, ensalada de codito, después comerte un flan y tomar coquito, porque todas esas cosas tienen un contenido alto de calorías y de carbohidratos. Así que se hace mucho énfasis en sustituir, por ejemplo, si tú quieres tu pastelito y quieres tu lechoncito, pues dile adiós a la ensalada de codito, a la ensalada de papa, come lechuga y tomate. Sí, se puede, se puede. Y se pueden hacer esas cosas y ejercicio cardiovasculares. No hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros esta noche. Siempre lo agradezco. Tras la pausa llega la Navidad y con ella el llamado del Cuerpo de Bomberos y las agencias de emergencia para crear conciencia sobre el peligro del uso de pirotecnia. Regresamos.